¡Hola! Bienvenidos a este nuevo capítulo de la guía de Dark Souls con personaje nivel 1, donde vamos a jugar la ciudad infestada. Hola, estamos aquí delante de la puerta de la ciudad infestada y vamos a intentar pasarla con nuestro personaje a nivel 1. Como veis voy armado con un garrote reforzado de fuego más 1, la llama piromántica que todavía no la he mejorado ni he comprado hechizos, escudo de araña que me protege del veneno, armadura del caballero de élite más 3 y los anillos de favor y protección que me aumentan la carga máxima, ¿vale? A ver qué tal se nos da esta horrible zona que es de las más complicadas del juego. Bueno, no os voy a engañar, ya os adelanto que va a haber delante de aquí una marca de la vergüenza, porque un gordo de estos me ha tirado al vacío. La verdad es que son bastante perretes. Ahí cuando gritan hay como locos, hay que aprovechar para pillarles la espalda. Y como veis... ¡Oh! 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 Pero qué mamón, ese que me está pegando ahí por detrás. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Oh, Dios mío! ¡Bizarrismo! ¿Dónde estás, gordo malvado? Ahí estás, ¿eh? ¡Joder! Se ha puesto en un... ¡Eh! Subamos, subamos. Pero, hombre... ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Esto... Yo quería ir rápido en esta zona y no me vas a dejar. Pero, ¿qué hace este? Ahí pegando, ahí... Palazos, ahí, a... ¡Oh! Pegando palazos, pero no pegando palazos al aire, sino que me... Pega palazos a mí. Vengo aquí... Ya que... Aquí tengo más espacio. El problema es el espacio. Si no, no son tan difíciles, os aseguro. Toma ahí. ¡Uy! Si se te acaba la estamina... Ese... Agarres... Bueno, cuando se ponen así en plan tontines, hay que darles... ¡Oh! Sí, sí, revuélvete. Ahora me... Pastel Bosta... Que causa veneno. Y Pastel Bosta. Si queréis farmear de aquí el garrotazo, mejor... Mejor que os vengáis con el anillo serpiente dorada. Si no os va a costar, ¿vale? Bueno, aquí... A este último... Que poco quitan las piromancias sin subir... Amigos... Mejor... Ese golpe es muy bueno. ¿Vale? Cuando pega ese grito no sé para qué vale, pero... ¡Pues! En fin... Quitan bastante a nivel 1. ¿Vale? Cuidado que por aquí hay cervataneros... Cervataneros tóxicos... Ahí a la derecha... Que seguro que han matado a... ¡Oh! Cuando gritan así es que van a saltar como locos. ¡Oh! Ahí he saltado ahí. Bueno. Casi que me voy a poner... El casco de... Del piromántico. Ya que me añade resistencia al veneno. Para... ¿Porque veis ese cervatanero de ahí? Ese malvado ser del inframundo. Pues hay que ir a matarlo. ¡Hala! ¡A dormirla! ¡A dormirla! ¡A dormirla! Y tú... ¡Un golpetazo por... ¿Qué? Pero esto es... ¡Es bizarro! ¡Es bizarro! ¡Pero cómo se está complicando la cosa! ¡Sin sentido! Creía que lo había matado. ¿Qué pasa? ¿No le mató de un golpe? Tampoco quita... Este arma. Bueno. En fin. Por ahí podríamos recolectar un alma. Pero nosotros vamos a ir... Camino directo. Cuando se dice camino directo... Camino directo. Y el camino directo es por aquí. ¡Uy, bojo! Vale. Fuera. Bueno. Aquí estamos delante del odioso salto de la ciudad infestada. Que con PC es francamente complicado. Y por fin. ¡Victoria! Cogemos la Laito. Una katana muy molona de... De destreza. Y nos vamos aquí corriendo a guardar. ¿Vale? Descansamos. Y vamos allá. Bueno. Aquí ha habido uno que ha salido de... ¡Uy! ¡Que me va a agarrar! Ahí. Me preocupa más estos perros. Que son... Una cabronada. Vale. Tiradme al vacío. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué ruiditos hay de... De maldad en esta zona. Bueno. Cuidado aquí con cervatanos varios. ¿Vale? Fijaros en ese cervatano. ¿Cómo dispara ahí a lo lejos? Oye. Pero que tiene rango infinito. Me preocupa el veneno, pero... Ahí te tenía que haber pillado por la espalda. Malvado ser. Bueno. Eh... Es un cabrito ese de la cervatana. Del cual hay que... Pasar o cubrirse. Pero bueno. Continuamos por aquí. Vamos a ir directos... Directos al grano. Ya que... No estamos para muchas alegrías. ¿Vale? Ahí nos han visto. Y vamos a recibirles como se merecen. ¡Qué malaguay! ¡Toma! Me he quedado sin estamina. Casi me come. Casi me come. ¡Casi me come! Y lo que más me preocupa... Es... El señor cervatano... Que está... Aquí arriba. Ya me lo sé de memoria. Este hay que matarle como sea. Es un... Un mal... Malvadísimo ser. Espera. Que no sé... No sé si llevo el arma... Ah, vale. Bien. Me puedo cubrir. No fuese a ser que... Que llevas el arma... Toma. Puedo morir. Pero ya... Un cabrito menos en el mundo. ¡Eh! Me quieren tirar al suelo. Malvados. Otra épica pelea. Épica pelea aquí en las alturas. Fijaros que bueno es este garrote, ¿eh? Incluso a nivel... Incluso a nivel 1 destaca. Bueno. Eh... Quiero coger la piromancia... Bueno, ahí veis un gordo que nos... Ya nos ha visto. Ojo que aquí es fácil caerse, ¿vale? Vale. 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 Es un poco lo que más me preocupa. Y aquí hay otro, ¿no? Efectivamente. ¿Y dónde está el gordo? Uy, creía que habías muerto. ¡Jode! Que no nos dé otra que nos... Nos encaloma. Perfecto. Bueno, pues vamos a coger la piromancia de... Poder interior. Con cuidado de no caernos. Que ya... Ya os digo que es fácil. Vale. Y hay que matar para eso esta monstruosidad. Que parece que no le quitamos vida. Pero si le quitamos... También se le puede matar por detrás, ¿vale? Espero que muera. Si no... Haría aquí el ridículo más espantoso. No me lo puedo creer. Pues nada. Pues hay que matarla por el otro lado. Vamos aquí con cuidadito de no caernos. Ya que sería una pifia gorda. Y ahí abajo está el látigo. ¿Lo habéis visto? Voy a tibrarme a por el látigo. El azote. Y bueno, aquí pasando más miedo que el copio. Pues hemos atajado un poquito. Fantástico. Que no nos peguen. Que somos muy débiles. Vale. Hasta luego. Me preocupa ese cabrito. Que nos está disparando ahí sus... Sus flechitas. Y como veis... Quita... Mete veneno muy fácil, ¿vale? Aquí no nos pega. Así que nos tiramos... Y aquí estamos guarnecidos por... Por la tabla esta. Pero aquí hay que... Correr a por él como... Como si fuese aquí... Toma, vete a tirarle canutos a otro. Y ahora nos dan el musgo dorado floreciente, que es muy útil. Y la armadura del vagabundo. Con un arma muy útil que es el bracamarte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estamos ya aquí en la... Aproximándonos al final. Y ya estamos cerca de la hoguera. Y ya con ganas de llegar a esa hoguera salvadora. Se nos está complicando la vida por estos... Paquetes. A los cuales... Hay que darles unos porracitos. ¡Aguau! 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 Sería gord... ¡Aguau! ¡Aguau! Envenenado por un mosquito de estos. Bueno, la verdad es que nos van a envenen... ¡Aguau! ¿Cómo baja la vida? ¿Cómo baja la vida cuando se tiene tan poca vitalidad? Me voy a tomar uno de humanidad. Increíble. Increíble lo del veneno. Y ya del resto vamos a pasar olímpicamente Y vamos a tirar directos para la hoguera A ver si no me he desorientado No me quiero enfrentar con más rivales Quiero ir a la hoguera ¿Dónde estás hoguerita? Ahí te veo Oye, esto es broma, ¿no? Si os fijáis no he podido guardar Ale, por fin, a guardar en la hoguera que me tenéis frito Gracias por ver el video